Con Super Astro puedes jugar a tu manera desde 500 hasta 10 mil pesos. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Y semana apostadores de Dorado, mañana bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 42-14 para este lunes 9 de mayo. Supervisa, no es el sorteo. Delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las valoteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto para todo en los... Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. 4, 1, 6, 3. 4, 1, 6, 3. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Toda la semana juegue Chance Legal. Y recuerde, el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para Todo. Feliz día. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.